Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pagwis, estamos aquí en Tembri Jalisco, la Academia de Música. El día de hoy, en esta clase, vamos a hablar de uno de los movimientos más esenciales que hay en materia, que son los paralelos. ¿Qué es un paralelos? Es un conjunto de cuatro dieciséis agos, es decir, un conjunto de cuatro semicorcheas, que va enfriado de derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. De esta manera. Música Ojo, se acentúa siempre la primera nota de cada conjunto, de esta forma. Música Música ¿De qué nos sirve este rudimento para hacer fills, para hacer chops, para hacer ritmos, para hacer solos, como le quieran llamar? Eh, uno de los ejercicios para hacerlo de una manera rítmica, orquestada, podría ser de esta forma. Música Música Que viene siendo la más sencilla. Ahora, los paradidus pueden usarse no solo como rudimento para practicar velocidad o técnica, sino también pueden utilizarse como un ejercicio de independencia. Lo que a mí me gusta de este ejercicio es la independencia que genera de todas tus extremidades. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tocar los paradidus de manera normal. Música Música No hay problema hasta ahí. Pero ahora, vamos a jugar con octavos con puntillo. Es decir, corcheas con puntillo, o bien cada tres dieciséisavos, o bien cada tres semicorcheas. Vamos a usarlo primero con el pedal, con el bombo, y quedaría de esta forma. Música Ahora, lo mismo, pero vamos a cambiar ahora con el hi-hat. La misma, octavos con puntillo, cada tres dieciséisavos, o cada tres semicorcheas, como lo quieras ver. Música Ahora bien, un ejercicio ya de independencia como tal, vamos a alternarlo pedal, hi-hat, pedal, hi-hat. Igual, jugando con unos octavos con puntillo, corcheas con puntillo, cada tres semicorcheas, como lo quieras ver. Música Música Ahora, lo interesante de esto, se va a hacer un paralelo simultáneo, es decir, paralelo normales aquí, pero a su vez, un paralelo con los pies, es decir, pedal, hi-hat, pedal, pedal, hi-hat, pedal, hi-hat, pedal, hi-hat, pedal, hi-hat. Pero ojo, no van a sonar al mismo tiempo, ni simultáneamente. Se va a crear una polirritmia, por el hecho de los compases que estamos tocando, de las figuras que estamos tocando, que estos son los conjuntos de cuatro semicorcheas. Música Y es lo mismo, pero ahora con los pedales se va a crear una polirritmia, que sonaría de esta forma. Música Y como se pudieron dar cuenta, estamos haciendo dos paradidos al mismo tiempo, con una polirritmia, y estamos haciendo un ejercicio de independencia a su vez. Es todo por hoy, espero les haya gustado, y que les sirva, practiquenlo, estudien, y pues nada. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Temdi Jalisco, me pueden seguir a mí también como PaguisBS, y nos vemos pues en la siguiente clase. Música 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 Música